Son 55 personas que tendrán la función de capacitadores y supervisores electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para este proceso electoral que se desarrolla en el Distrito 21 integrado por Taxco, Pilcaya y Tetipac. Es por eso que esta mañana se tomó protesta a los nuevos funcionarios electorales en el centro de la ciudad de Taxco, a quienes los combinaron para realizar sus tareas en apego a la democracia. Tengo la convicción de que contamos con los mejores elementos ya que lo han demostrado a lo largo de este proceso de selección. Su trabajo es fundamental para la realización de los comicios el próximo 2 de junio. Además de que con su trabajo, esfuerzo y dedicación contribuyen al andamiaje democrático y sobre todo a la participación ciudadana que tanto se refiere por parte de la sociedad. Así que tengan la certeza y satisfacción de que su desempeño es protagonista en este proceso electoral concurrente 2023-2024. En esta ceremonia se les entregó el material necesario y las identificaciones correspondientes para realizar su función. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.